Estamos en el puente que da a San Pedro al Valle Voy cruzando y me pillo unos patos Hola pato Feos, negros, peludos, creo que son mis parientes Hola pato Aquí es un coipo, son coipos Aquí ya lo dejo Un coipo Ya llevan patos negros Los chicos se que no se espantan culo a veces en su mano Guau, son maravillos ¿Qué? 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 ¿Qué?